La mujer no, la mujer no, si yo vuelvo a la iglesia del ojo, soy una enferma de trabajo sexual. Entonces, ustedes mujeres, eso hace, nos ilusiona, nos levanta en una nube de ilusiones, de sueños, de fantasías. Y así como así, nos estrenan en el sueño. ¿Y saben qué mujeres? Las cosas no se hacen así. La mujer 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 no se hacen así. Gracias.